Además de poder darse un baño asistidos por socorristas y en su caso en una silla adaptada, los abuelos también almorzarán resguardados por unas carpas. Durante un rato les acompañaron en la playa diversas autoridades municipales. La alcaldesa accidental Dolores Marchena, la edil de Asuntos Sociales, Ana María Rojas, el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez y el teniente de alcalde de Presidencia, Juan José Puerta. Marchena señaló que con esta actividad se trata de cuidar la salud de los ancianos y se han pensado actividades de motricidad. Además, quiso agradecer especialmente a Protección Civil por proporcionar no solo a su personal, sino también el material y sillas adaptadas para que los mayores puedan darse un baño. Y así es, en la mañana de hoy hemos querido compartir la jornada Un Día de Playa con los mayores de nuestro municipio, que como podéis comprobar están pasando un rato muy agradable en compañía de los amigos, tanto que comparten vivencias tanto en las residencias de ancianos como en las viviendas tuteladas y se han desplazado hasta la playa de Guadarranque para pasar una jornada agradable y disfrutar de todo el entorno. Y también, como no, cuidar de la salud, también tienen actividades dirigidas al tema de motricidad y la verdad que un rato agradable en compañía de todos los que forman parte de la Delegación de Asuntos Sociales y de todos los trabajadores y el personal que los atiende. Y también agradecer muy especialmente a Protección Civil, que ha facilitado tanto el material como las sillas adaptables para que también nuestros mayores se puedan dar un baño y disfrutar del día de hoy. Ana María Rojas recordó que es el segundo año que se lleva a cabo esta actividad y que fue tanta su satisfacción que este año han ido más a vuelos. También adelantó que la semana próxima, en el Club Gaviota, podrán practicar aquagin en la piscina con un monitor especializado. Servirá de experiencia piloto para formar un grupo que, a lo largo de todo el año, pueda realizar este tipo de gimnasia acuática en la piscina cubierta. En primer lugar, agradecer a Protección Civil, como ha dicho ya mi compañera, todo lo que ha puesto ellos y todo el esfuerzo que están haciendo ellos para que se haga esta actividad. Y también pasar un buen rato con ellos, es el segundo año que se hace esta actividad y bueno, el año pasado estuvieron muy contentos y de hecho este año han venido incluso más a vuelos. Y también agradecer que la semana que viene en el Club Gaviota, en la piscina, van a hacer aguagin y queremos que esto siga durante todo el año, que por lo menos un día a la semana vayan a hacer esta actividad para que puedan mejorar lo que es su estado físico y vamos a intentar que siga todo el año. A la playa de Guadarranque se han desplazado 28 ancianos de la residencia de la tercera edad y 10 de las viviendas tuteladas. Desde Protección Civil se ha destinado a esa actividad 9 socorristas, 2 sanitarios, 7 voluntarios y el coordinador de playa. Asuntos Sociales ha colaborado en la organización mientras que asisten a los ancianos personal de la residencia y el encargado de las viviendas tuteladas.